Y es viernes, ¿no? Es viernes, es viernes, ¿no? ¿Ya tienen plan para mañana? Sí ¿No tienes plan? ¿Unas sotitas? ¿No quieren ir a las sotas? Sí Pero a las únicas y a las exclusivas ¿A la Romero Rubio? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Aquí están con nosotros los mismísimos Juan Manuel Gerardo y Mario y lo tenía bien puesto, ¿eh? ¿Viste cómo lo practiqué y todo? Eso es Están con nosotros y nos van a enseñar a hacer flautitas y yo les tengo que decir un secreto yo no comí porque me voy a comer una de sus flautas Bueno, dos Bueno, una porque sí están grandes, ¿no? No, sí están grandes Oye, pues Unas dos Pues sí me las he hecho ¿Tres chelas? Ah, ahorita se encargamos ahorita Ahorita lo encargamos, no te preocupes Oye, ¿cómo están? Bien, bien Bien, bien Mira, aquí ya están echando a freír la carne Ya tienen sus tortillitas al estilo, ¿qué será? Como huarache Cuéntame un poquito No, pero la forma en la tortilla Max O sea, estilo flauta Estilo flauta Están padrísimas ¿Las hacen ustedes? ¿Las mandan a hacer? Las mandamos a hacer en la tortillería ¿Sí? Sí Y así se las cortan Y así no las cortan Sí Oye, cuéntame un poquito de 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 ustedes Cuéntame, porque tú eres tercera generación ya Tercera generación de ahí ya ¿Dónde nace el proyecto? ¿Por qué? Este proyecto yo creo que lo hace mi abuelo Ajá Estuvieron ahí Se fueron a la Romero Rubio Ajá A la Colonia Romero Rubio Ajá Donde ahorita estamos ya ubicados Que es la calle de Cantón y Marruecos De Cantón y Marruecos ¿Ahí ya apuntaron? ¿Qué apuntaron? De Cantón y Marruecos Ahí, ahí Colonia Romero Rubio Colonia Romero Rubio En la calle de Cantón y Marruecos Sí Nada más, qué rápidos Ok Y este Y ahí es donde se le ocurrió Seguir haciendo flautas todavía Y hasta el momento ahí seguimos Mira No Esta es la tercera generación Y es la tercera No hombre, está buenísimo Yo no más quiero que chequen una cosa Es impresionante como no se quema este hombre con el aceite Y aparte yo les tengo que comentar Que tiene las manos más suavecitas que su servilleta No, de veras, eh Es en serio, yo creo que es el aceite Nosotros vendemos flautas sencillas y especiales Ajá El modo de preparar viene con lechuga, salsa y crema Y el especial que lleva más carne arriba nada más Ah, andale Y todo es delicioso Oye, y esa salsita, ven nada más Oye Y la receta, ¿de quién es? La original, la única, la exclusiva Pues te digo que todo esto es de mi abuelo ¿Y la receta será de tu abuelo o de tu abuelita? No, de mi abuelo ¿De tu abuelo? ¿A él le gustaba cocinar? A él le gustaba cocinar ¿Y a ti te gusta cocinar? No, mucho Es que sí es cierto que, digo, está en la genética y todo el rollo Pero no a todos nos gusta Oye, ¿cuántos cubiertos sirves al día? ¿Cuántos? Más o menos ¿Sí? Pues bastantitas Échale, échame un número ¿Número? Sí, ¿como cuántas personas tiran a visitar? No, muchas, sí ¿Como qué? Cálculo más de 500 ¿Por día? Sí ¡Ah, cañón! Sí ¿Más de 500? No, pues con razón este no se quema Será, ¿verdad? Ven nomás ¡Ah, donde salen dos para la cabina! Ven nomás esto La especial Y la sencilla Y la sencilla ¿Ya la vieron? No, 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 no ¿Ya viste? Oigan, yo de veras no comí por su culpa, ¿eh? Así es que estas son para mí Ven nomás, ven nomás ¡Qué delicia! Oye, ¿y ahorita qué? Son pura familia porque son ustedes hermanos Sí, pura familia son los que trabajamos ahí Pura familia los que trabajan ahí Sí ¿Y este, qué tal los hijos? ¿Ya le entraron al negocio? Ya van a ayudarnos, sí, también ¿Sí? ¿Ya toda la banda? Todo, sí, sí, ya tenemos hijos grandes también ¡Órale! Somos tres hermanos ahí ¿Sí? Sí ¡Wow! Enrique Gerardo y yo No, bueno, esto está increíble Oye, ¿y la salsita también la hacen ustedes? Sí, todo, todo ahí se prepara ¿Y esta picocita como nos gusta? Está sabrosa, sí Y ahora que la preparamos es especial Ya sabes ¿Sí? Oye, yo tengo que probarlas, ¿puedo? Pues ¡Próbate! Qué mordo, las pechas, ¿no? ¿Ya sí la aparto? Sí Oye, pero hazme un close porque es... Venga, venga, venga Y se puede ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! Oigan, nada más para que, mira Esta es mía No manches, no, no Yo quiero más la salsita, ¿eh? Yo le avisé Pásale la salsita ¿Tienen? ¡Sí! ¿Qué ir? ¡Mmm! 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 Tienen que ir a la Romero Rubio porque estos muchachos están con todo A ver, ¿dónde, dónde? Enfrente del mero mercado Romero Rubio, ahí estamos Cantón y Marruecos, Romero Rubio ¿Ya qué hora nos recomiendas llegar? Pues a mediodía ¿A mediodía? A mediodía, sí ¡Órale! Ahí estamos en las auténticas flautas ¿Y están hasta en la noche? Hasta las siete y media de la noche ¡Ande, pues! Oye, pues les vamos a caer ¿Verdad? Con todo ¿Todos los días? Todos los días ¿Todos los días? Los 365 días del año Oye Yo tengo que Sí, no, pues ya Muchísimas gracias, chavos Los admiro ¡Las flautas! ¿Por qué? ¡Las flautas! ¡Ram! ¡Ram! ¡Ya! ¡Eh! ¡Cuando les conviene! Muchas gracias por venir hasta acá, chavos Gracias a ustedes por invitarme Gracias por compartirnos estas delicias Y Muchísimas gracias, todo corazón Esto está buenísimo ¡Vamos a un corte! No se vayan ¿Es información? Sí Pues hay información ¿Me acompañan? Mientras yo me acabo mi flauta Con mi salsita extra